Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este quinto episodio de la serie de Resident Evil 2 Remake. Estamos jugando el escenario B con Claire y esta es la parte jugable con Sherry, ¿vale? Estamos aquí dentro del orfanato que, bueno, nos tiene un poco prisioneros aquí el amigo, el jefe Irons, ¿vale? Hay que resolver ese puzzle y lo primero que hay que hacer es conseguir este muñeco, ¿vale? Lo vamos a examinar y por la parte de atrás abrimos la cremallera y tiene el otro cubo que falta, ¿vale? Ese cubo lo colocamos aquí y vamos a resolver un puzzle. Este puzzle es aleatorio, ¿vale? Lo que me salga a mí no os va a salir a vosotros igual. Así que, bueno, os enseñaré un poco cómo va, pero no tiene nada que ver. Igual a vosotros os sale otra cosa completamente diferente. Vale, ahí lo tenemos. Conseguimos esas tijeras. Y con esas tijeras las usamos aquí en el cartón, lo cortamos y ya podemos pasar por el agujero que hay aquí, que tiene preparada aquí la niña esta para huir. Vale. Muy bien. Salimos por esta puerta. Esta puerta de aquí está cerrada, ¿vale? Tenemos que ir por aquí. Aquí pillamos el diario de Sally, otro documento. Y aquí tenemos que abrir este cajón. A ver. Ahí. Vale. Subimos arriba y escapamos por la ventana que está abierta. ¿Qué haces? ¿Qué haces, niña? ¿Qué haces? ¡Hala, venga! ¡Venga, alegría! ¿Qué coño estás haciendo? A ver. ¿Qué es por aquí, Sherry? Así. Vale. Vamos a cruzar toda esta parte. Estas puertas están cerradas, la única forma de salir es por aquí, pasando el arco ese. Vale. Llegamos aquí a la sala principal, al hall del orfanato, por así llamarlo. Esa debe ser la salida. Vale. Antes ir a la puerta. Vamos a coger aquí el diario de Tom, otro documento. Y ahora sí, llegamos a la puerta para comprobar que está cerrada. Vaya, necesito la llave. Vale. Nos vamos por aquí. Y aparte de máquina de escribir, tenemos otro diario. Y aquí vamos a intentar coger las llaves. Y nos cazó. ¿A dónde vas, Sherry? Te dije que esperas. Vas a aprender a escuchar. Vale. Corremos. ¿Te vas a arrepentir de lo que has hecho? Hasta por dónde hemos venido. ¡Déjame! ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Y vamos rápidamente a la enfermería. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete. Esperamos aquí. Está la parte de sigilo. La puerta está cerrada. La parte de sigilo del Resident Evil. ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! ¡Sé que estás aquí! Cuanto más tarde te encuentre, peor lo vas a pasar. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Vale, rodeamos todo esto. ¡Maldita niña! ¡No más! ¡No más! ¡Por favor! ¡Es tu última oportunidad! ¡Ven aquí! Vale, ahí no nos ha visto, pasa de largo, se va al baño a lavarse los ojos y ahora este es nuestro momento para coger la llave. ¡Vamos! 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 Ya tenemos la tarjeta llave del garaje, continuamos donde lo habíamos dejado. ¡Vamos! 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 Vamos a intentar torearle aquí un poquito. ¡Vamos! Vale, hasta que se abra la puerta, ya está abierta. Vale, fuera, fuera. Nos va a seguir el brasillas del tío Brassass. Vale, salimos a la calle, hacia Raccoon City, y hacia esa puerta de allí donde están esos zombies ya aporreándola. Vale, tenemos que entrar por aquí. Vale, ellos la tiran. Vamos a dar una vuelta, para que salgan todos. Pero... Era muy arriesgado pasar... Bueno, jugando al pilla-pilla, ya lo veis. En el Mr. X. Vale, nos tiramos por aquí. Y ya está. Mr. X nos deja de perseguir, ya. Y ya estamos en Raccoon City. Esta era la parte En la que en el juego original En el de PSX Bueno, pues Íbamos por la calle, subíamos este tipo de pasarelas Entre las casas Y pasábamos por la cancha Por la cancha de baloncesto Esta zombie también salía Que estaba al lado del contenedor Vamos a eliminarla ¿Qué hago? Venga, coña Saltamos el contenedor este Si os acordáis Este perro le vamos a eliminar desde aquí Es un poco ruin hacer esto, pero Es lo que hay Vale, cargamos a todo el cargador Otro perro A ver, a ver, bonito Que manco soy, ¿verdad? Que manco soy ¿Dónde está el perro? Vale, creo que hay otro por ahí No, creo no Seguro que hay otro Ahí está Pasamos por la cancha de baloncesto La mítica Cancha de baloncesto Vale, a mí Ya os digo que Me sorprendí un poco Me decepcionó la primera vez que jugué Que dije, joder ¿Dónde está toda la parte esa De Raccoon City Que veíamos Y que no Que no sale Otros dos perros Tranquilo Tranquilo Vale, pues nada Ya vamos a agotar la munición De la pistola Otro Pensaba que había otro por ahí Vale Vale El El mítico Autocar También El autobús Sí, sí Esto molaba Mola verlo aquí En el escenario B Pero bueno No sé Me hubiese gustado también Haberlo visto Al principio Vale Vamos a cargarnos Antes de nada A este Granada Y aquí Sería un Mister Raccoon Vale El segundo De este escenario B Que nos faltaba Vale Ahí está el orfanato Allí que vamos Raudos Ha entrado como que Nos persiguía Como que nos persiguieran Pero ya Nos habíamos cargado A todos Vale Orfanato Que da un poco De yuyu ya Desde fuera Vale Bueno Sabemos que Serri está En la planta baja Pero vamos a subir A segundo piso Entramos por aquí Y aquí está Un Mister Raccoon A mí me faltaba Este Mister Raccoon Por ejemplo Vale Tenemos por aquí Más cositas Vamos al baño Un Sprite Y este documento Carta del Director Y más medición Bueno Como veis Me faltaba Ese archivo Por coger A mí Ya lo tengo Y ese Mister Raccoon Que acabamos de coger Sería ya El último Vale De este escenario B Con lo cual Son 11 En el escenario A Con Leon Y 4 En el escenario B Con Claire Vale Si lo jugamos al revés Vendría a ser lo mismo Es que hay Hay diferentes Hay diferencias Vale Entre jugar el escenario A Con Claire Y jugar el escenario B Con Leon Hay algunas Hay unas Pequeñas diferencias Vale Si alguno tiene alguna duda Que me escriba en los comentarios Madre mía Que susto Me ha dado El viejales Vale Seguimos Sherry ¿Dónde estás? Vale Bajamos esta escalera Ya casi Nos ha acabado Sherry Sherry ¿Estás aquí? ¿Qué? Sherry Ahí está Sherry Voy para allá Vamos niña Corre Corre Niña No te quedes ahí ¿Qué? Está detrás de ti Vamos 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 Dale Parece el malo de Rocky 4 Bueno Y aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Vamos a seguir en el siguiente capítulo Que es en las alcantarillas Dejar un like En el vídeo Suscribiros al canal Activar las notificaciones Con la campanilla Para Ver Enteraros Al momento Cuando suba los vídeos De la guía Y podéis comentar Lo que queráis En los comentarios Y yo si puedo Os ayudaré Mucha suerte Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!